Este es su arte urbano, aquí yo dejé a mi casa. Por las cosas tan preciosas, que me das y que te doy, por las cosas tan hermosas, que ha nacido entre los dos, por los sueños que sabemos, que se van a realizar. Porque si nos atendemos, al final mal nos queremos, no nos vamos a olvidar. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de llorar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. No nos vamos a olvidar, no nos vamos a dejar, aunque se destruya el mundo. Nuestro amor ha de llorar, y al llegar nuestro final, vamos a morirnos juntos. Nuestro amor ha de llorar, y al llegar nuestro final.